Toma mi mano, toma mi cuerpo, toma mi alma, quisiera que estuvieras siempre conmigo, pero tú no eres eterno y yo sí, y no quiero quitarte esa vida, no quiero que seas como yo, pero te amo tanto aunque seas un simple mortal, quisiera que estuvieras conmigo, pero yo sé que no es posible, y no importa, porque prefiero tu felicidad, quiero sentirte, quiero amarte, en esta barca juntos estaremos, la vida es eso, una barca que va hacia el mar y no sabemos a dónde, pero mi vida, mi vida está llena de eternidad, de tormentos, y no te quiero arrastrar a ellos, porque te amo tanto, como quisiera haberte conocido en una circunstancia más agradable, pero sin embargo, así, en estas circunstancias, te amo, y quiero que seas feliz, te voy a dejar ir, te voy a dejar ir, porque te amo, y primero es tu felicidad, aunque yo no lo sea, te amaré eternamente, aún, un día que mueras, te amaré tanto, y algún día, cuando todo sea eterno, nos volveremos a ver, mi amor, nos volveremos a besar y a tomar de las manos, como cuando éramos vivos, bueno, como cuando tú estabas vivo, yo seguiré cuidando tu tumba hasta el fin de los tiempos, estaré ahí siempre, te lo prometo, te lo prometo, mi amor, estaré contigo hasta más allá de la eternidad.